¿Cómo hacer que todo el gremio de la tribu de los fotógrafos, esos que llevan bufanda y un caramel maquiato en su mano derecha, estallen al mismo tiempo? Quítenles una palabra de su diccionario y conocerán a una tribu enardecida. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Lord Boudoir El Exterminador Fotográfico ¿Qué tienen en común la palabra garrote, jamón, sabotaje y casette? No son palabras aleatorias, son palabras que utilizamos en el lenguaje salvaje urbano que provienen del francés. ¡Húlala, señor francés! dirían por ahí. El francés trae muchas alegrías al serengeti urbano, desde los panes que en su interior albergan viandas hasta los besos, que con singular alegría gozan las parejas tribales de la sabana de asfalto. ¿Qué pasa si alguien se apropia de una de estas palabras para que nadie más la pueda utilizar? ¡Vaya! Nunca lo había pensado. Es algo que no podría concebir ni siquiera la Upadev. Un día, un miembro de la tribu salvaje de los fotógrafos, se levantó en el cálido amanecer del serengeti urbano, dispuesto a destruir a sus semejantes tribales. Acudió a los registros de propiedad de marca para hacer suya una palabra originaria del francés. Esta palabra había traído singular alegría y satisfacción absoluta a toda la hermandad experta en sesiones, amantes del café frío, bufandas en tiempo de calor y operadores de cámaras réflex. Esta palabra se ha convertido hoy en día en una maldición para toda la comunidad fotográfica. La palabra Boudoir activó el botón que desintegraría y pondría en extinción a toda la tribu salvaje de fotógrafos del serengeti urbano, eliminando a todos los que utilicen esta palabra comercialmente en sus cuentas de Facebook o Instagram, desapareciendo así toda amenaza y competencia. Boudoir, tocador al español. Sin embargo, la tribu salvaje de los bailarines con cámara la utilizaban para tomar fotos a miembros de otras tribus en lencería, por lo que, aparte de un estilo fotográfico utilizado mundialmente, se convirtió en una palabra común como respirar o comer, en este apartado tribal del serengeti urbano. Sin embargo, el exterminador fotográfico no contaba con una pequeña particularidad, la unión de todo el gremio para desaparecerlo. Denuncias, quejas, amenazas. La cámara espía de la ventana indiscreta para seguir los pasos de este acérrimo rival, que puso en juego la permanencia de esta tribu en el serengeti urbano. Esto es algo sin precedentes. Es como registrar la palabra tacos, tortas o cochadera. ¿Se imaginan a cuántos moteles de paso o puestos de comida podríamos extinguir? ¿Podríamos desaparecer a la humanidad completa y matar de hambre a la sociedad? Bastaron pocas cuentas para que el resto de las tribus que habían sobrevivido actuaran como los entes malignos en Ghost, la sombra del amor, cuando se llevan al ser que causó maldad en vida. La doctora Chequelete, experta en la idiomática de la letra E, nos habla del exterminador fotográfico y cómo quiso desaparecer a toda la tribu de fotógrafos. ¡No memen! Voy a registrarle, Pelebre Gavis, para cartárseles a todas las penchas cabrones que les traiga Calgande. Esas se las van a dejar de rascar. ¡Ponche, empe, pendeje! ¡Que el carambazo puede registrarle que se le dé las ganas en altamara a investigar tal tata! ¡Pues mañana! Registra la letra E para desaparecerle de la besedera latinoamericana para siempre que la eres. Aunque, el exterminador fotográfico no existe temporalmente en Facebook o Instagram, no cante victoria, ya que los registros en Impy tardan 10 años en desaparecer. Y así como Terminator, les pueden aplicar la de I'll Be Back. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Lord Boudoir El Exterminador Fotográfico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!